¡Suscríbete al canal! Mi corazón te di cuando te conocí En ti deposité toda mi confianza Mi corazón te di Pero me has mentido, mi alma has herido Y ahora finalmente he comprendido Pero me has mentido, mi alma has herido Y ahora finalmente he comprendido Que tu corazón es malo, tu corazón es malo Tu corazón es malo Que soy un ilusionado Tu corazón es malo Tu corazón es malo Tu corazón es malo Que soy un hombre enamorado Tu corazón es malo Tu corazón es malo Tu corazón es malo Y eso me quedó muy claro Que mi ilusionado me ha destrozado Que hasta mi vida te lo has llevado Y aquí estoy Y aquí estoy Tan solo yo Pensando en esos besos Pensando en esas caricias Que me tocaba la piel Suavito como un clavel Y yo que pensaba Que tu me amabas Pero a mis espaldas Tu me engañabas Tu me engañabas Y yo que pensaba Que tu me amabas Pero a mis espaldas Tu corazón es malo Tu corazón es malo Tu corazón es malo Tu corazón es malo Que soy un ilusionado Tu corazón es malo Tu corazón es malo Cuanto te adoré Y hasta mis manos Pusen el fuego Por ti Que malas tu Eres mujer No te importó Cuanto te amé Y ahora tu ves Que tu ambición En esta vez Dicho perdón Ya no te tengo pena No vales la pena En ti no hay frutos Mujer de arena Ya no te tengo pena No vales la pena En ti no hay frutos Mujer de arena Tu corazón es malo Tu corazón es malo Tu corazón es malo Que soy un ilusionado Tu corazón es malo Tu corazón es malo Tu corazón es malo Y eso me quedó muy claro Hoy Y aunque me esté muriendo yo Por tenerte Nunca más Te voy a buscar Oh no No, no, no Oh Nunca más Te voy a buscar Esto ya acabó Esto ya acabó Esto ya acabó Oh, 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 oh Yeah Once again 21 One to one We gotta make it up to the top We already know We gotta make it up to the top We gotta make it up to the top To be fair I can't Or To be fair Gracias por ver el video.